Vamos a mover la antorcha que ya llegan los peregrinos Ya llegó la luz, es San Pablo de la Cruz, siempre peregrinando con sonido y con luz Te invita a avanzar moviendo la antorcha aquí para allá, saltando y saltando, brincando, cantando y cantando que ya está aquí El de peregrino vamos a lanzar, es tu María vamos a alabar, el de peregrino que entiende la antorcha que ya llegan los sentamos aquí Danzale, 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 danzale a Lopita, 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 dime a esta madrecita Lánzale, 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 lánzale a Lopita Lopita, 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 ella es nuestra madrecita La luz de Cristo vamos a llevar y con María vamos a cantar La luz de Cristo vamos a llevar y con María vamos a cantar Lánzale, 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 lánzale a Lopita Lopita, 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 ella es nuestra madrecita Lánzale, 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 lánzale a Lopita Lopita, 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 ella es nuestra madrecita Lánzale, 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 lánzale a Lopita Lóquita, Lopita, 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 ella es nuestra madrecita Lánzale, 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 lánzale a Lopita Loquita, 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 fría es nuestra madrecita Danzale, 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 danzale a lupita Loquita, 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 fría es nuestra madrecita Andorcha, escarapa Un peregrino ahí va corriendo Por el camino, por el camino Un peregrino ahí va corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un doctor por el camino Y le dice yo también Seguiré el mismo camino Dos peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Dos peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un carpintero en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Cuatro peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un ingeniero en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Y de pronto que se acerca un licenciado en el camino Y de pronto que se acerca un licenciado en el camino Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un chofer por el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Seis peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Seis peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Seis peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Seis peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un estudiante en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Siete peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Siete peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un maestro en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Ocho peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Ocho peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un plomero en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Nueve peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Por el camino, por el camino Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un electricista en el camino Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Y de pronto que se acerca un jardinero en el camino Y les dice yo también Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un albañil Por el camino, por el camino Seguiré el mismo camino Doce peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Doce peregrinos ahí van corriendo Por el camino, por el camino Y de pronto que se acerca un albañil 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 Y les dice yo también Seguiré el mismo camino Trece peregrinos ahí van corriendo Con esta torcha mezcalapa Trece peregrinos ahí van corriendo